Hola banda youtubera, en esta ocasión les vamos a platicar todos los detalles sobre la visita del icónico actor, comediante y productor Andrés Bustamante, que estuvo en Guadalajara con el motivo de la alfombra amarilla, escucharon bien, amarilla y no roja, de la nueva película Mi Villano Favorito 4. El magno evento se llevó a cabo en reconocido complejo cinematográfico, lugar a donde llegamos desde temprano para nuestro registro, ahí se dieron cita muchas personalidades del medio artístico, todos quisieron ser parte de la fiesta, entre muchos otros por ahí vimos al comediante icono de la televisión y del cine nacional Luis de Alba, todo un referente de la cultura popular, también al famoso cantante Alex Fernández acompañado de su esposa, su hija, mujer, incluso fue su mamá la señora America Guinard, por cierto todos se declararon fans de los Minions y de la saga de mi villano favorito, el desfile de personalidades estaba todo lo que daba, cuando el vasto público convocado, empezó a oritar a coro el nombre de Andrés Bustamante, que como todos saben, ha sido la voz de Groot en toda la saga, hasta que por fin apareció con la mejor disposición de convivir con el público y tuvo la amabilidad de platicar con nosotros. Es muy buena pregunta y te voy a decir porque cuál es la respuesta, que la película tiene que ver con eso, porque la película tiene que ver con Groot, pero con unos niños y luego los niños y luego los niños. No solo eso, sino que Groot tiene un nuevo miembro en la familia, que es Groot Junior, entonces afortunadamente se va renovando, como dices, a lo mejor los chavos no se acuerdan de mis personajes, pero pues Groot está presente y espero haya más películas todas. Una vez terminada la alfombra amarilla, tuvimos la oportunidad de disfrutar la película en una premiere especial, sobre esta nueva entrega les diremos que está muy divertida, nos muestra a Groot Junior, el nuevo integrante de la familia, y a un nuevo villano, Maxime Lemar, que por cierto quiere que le llamen Cucarachaman, en fin, un viejo Nemesis de Groot, desde los tiempos en que estaban en la secundaria, que prometió vengarse, cuando fue atrapado por nuestro villano favorito, apoyado por sus compañeros de la liga antivillanos. También veremos el regreso de los ya famosos Minions, haciendo lo que mejor saben hacer. Esta película la súper recomendamos, y como dijo el mismo Andrés Bustamante, esperemos que haya una quinta parte. Agradecemos a Universal la invitación a Comiclan TV, para cubrir tan magno evento. Nos vemos a la próxima.